Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Unidiversidad te informa. Hoy es jueves 21 de octubre y vamos a repasar la información más importante del ámbito provincial. Y comenzamos hablando justamente de la provincia de Mendoza porque avanza el presupuesto, avalúo e impositiva. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto, avalúo e impositiva. La votación terminó 28 a 20 para las tres leyes en una sesión que duró nueve horas. Escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados, Jorge López. Es un presupuesto, y lo decíamos hoy en la sesión, donde técnicamente es imposible decirle que no. Y eso es lo que no entendemos de la oposición, donde año tras año buscan excusas o argumentos para oponerse a un presupuesto. Y donde, creo que el gobernador fue muy gráfico esta mañana, lo que dijo es que básicamente lo que buscan es poner palos en la rueda. Es un presupuesto que viene marcando el sendero o la línea estratégica que venimos dando desde el gobierno, donde lo que pretendemos es que lograr siempre un equilibrio fiscal. Tenemos un presupuesto con un superávit corriente positivo, digamos. Eso marca a las claras cómo se cuidan las cuentas públicas en este gobierno. Por otra parte, el PJ no apoyará este presupuesto. Escuchamos las palabras del diputado Germán López y el senador Lucas Hilardo. La posición que va a tener el frente de todos los partidos justicialistas es no apoyar el presupuesto. En términos generales y en términos particulares, entendemos que este presupuesto no refleja los problemas que hoy sufren los mendocinos. Hay una disminución considerable en áreas que son muy sensibles, que requieren inversión, como es la seguridad, como es la salud, como es la educación, donde notamos que se ha experimentado una reducción considerable. Teniendo en cuenta la situación financiera de la provincia de Mendoza, lo mismo sucede en materia de deudas. No hay una planificación de cómo se va a resolver la deuda que sí generó esta gestión, porque esta gestión es continuidad de la gestión de Cornejo. Bajo esa perspectiva no podemos seguir abusando de una herramienta como ha sido el rollover, que permanentemente este gobierno ha venido utilizando, sin generar una política seria, concreta, planificada de cómo atender la deuda. Mientras tengan la misma actitud, seguramente siempre ha sido así. La verdad que nosotros estamos sorprendidos. Primero, planteamos que no era lógico instalar el debate en el medio de una campaña electoral. Evidentemente el gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento. Si no nos entiende el dibujo que ha presentado, es realmente un dibujo escandaloso. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, un recorte en materia de salud, un recorte en áreas sensibles, que tiene una subejecución en materia de obra pública. Es decir, el presupuesto del año pasado, que fue aprobado en esta legislatura y que le dimos herramientas para tener 11.000 millones de pesos para ejecutar, el gobierno ha ejecutado solamente el 23%. Cambiamos de tema y hablamos de cultura, más precisamente de la Vendimia 2022, porque ya se han presentado siete propuestas. Se realizó la apertura de sobres del llamado a concurso público para la puesta en escena de la fiesta mayor de nuestra provincia. Los proyectos contienen guión y síntesis argumental, planteo escenográfico, dirección artística de la puesta en escena y equipo artístico para el acto central, segunda y tercera noche de la fiesta nacional de la Vendimia 2022. Esta se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day los días 5, 6 y 7 de marzo. Escuchamos a Pablo Moreno, director del área de Vendimia. Hoy tenemos la dicha de poder anunciar de que se han presentado siete equipos y a partir de hoy mismo empieza a trabajar el jurado en la evaluación de estas propuestas de distintos aspectos técnicos, artísticos y demás. Así que, bueno, a partir de ahora empieza ese trabajo hasta una segunda instancia que es un coloquio, que ya es la instancia final, donde calculamos mediados de noviembre ya poder estar contando quién es el equipo y el director de la nueva fiesta presencial de la Vendimia Mendozina. Cambiamos de tema nuevamente y hablamos de deportes virtuales porque el Club Independiente Rivadavia presentó una escuela de gamers. Se trata de ISOCIO, es un espacio para que personas de todas las edades puedan competir en distintos deportes de manera virtual y de manera oficial. Escuchamos a Darío Godano, socio fundador de MIGVICE. Te comento un poco de lo que trata la nueva disciplina. Se llama ISOCIO, que es una nueva disciplina en la cual traemos nosotros, obviamente, que llevamos a los chicos, a las chicas, a todo lo que sean de parte de Mendoza, a que sean partes a nivel competitivo, a nivel de actividad física. También va a haber contenido de streaming, porque hay muchos que quieren empezar a ser creador de contenido y no se animan o no saben con qué herramienta empezar o con qué arrancar. Entonces, como que también ayudamos con eso. Tenemos, obviamente, la actividad física, que lo que conlleva es que los chicos también puedan hacer un entrenamiento físico, cognitivo, en el cual también no se queden todo el tiempo en la PC. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que todavía no saben lo que trata el tema del mundo de los eSports. Todos piensan que los eSports solamente sentarse a la computadora, jugar y perder el tiempo y nada más. No. Acá lo que presentamos con ISOCIO, con la disciplina que acá tenemos profesionales, tenemos coach de diferentes áreas a nivel competitivo. Y después va a haber streaming y cada dos semanas torneo. ¿Qué va a ser el tema de los torneos? El torneo va a ser que los chicos tengan, experimenten lo que es competir. Todo eso va a ser con los socios, con todo lo que se anoten, hay socios. Que es lo más importante, porque pueden venir cualquiera, pero lo más importante es anotarse por las disciplinas. Que tenemos FIFA, Fortnite, League of Legends, Counter Strike, dentro de pronto vamos a ir agregando nuevas disciplinas, nuevos juegos. Entonces, bueno, esa es la idea, que se vayan sumando todos los chicos, no solamente que sean hinchas de la lepra, pueden ser de cualquier parte. Lo importante es que sean de acá en Mendoza. Sin duda es una propuesta más que innovadora para toda la provincia de Mendoza. Y nosotros llegamos al final de Unidiversidad te informa. Nos estás viendo a través de la pantalla de Señalú, canal 30 de la televisión digital abierta, canal 22 de Super Canal HD, y también a través de www.unidiversidad.com.ar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!